Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Clubhouse para jugar un poco con Azami A ver si, bueno, pegamos algún que otro kunai interesante en este mapa, a ver si, eh, bueno, metemos un buen cuchillito de estos de Azami Guapo, guapo, en una pose interesante para poder jugar bastante, bastante cómodo Vamos a intentarlo, aunque llámese alguno que otro, eh, habéis tenido ya en el canal un vídeo de los mejores kunais de Azami en este mapa Pero quiero traer otro más, quiero traer otro más, quiero empezar a hacer vídeos de Azami y yo creo que este va a estar bastante, bastante interesante Así que nada, vamos a jugar con la holográfica esta, de la 9x19, que no me gusta, eh, yo la holográfica en este arma no me termina de convencer Prefiero utilizar la reflex de los rosos, sinceramente, antes que la holográfica, pero bueno, la holográfica siempre es buena mira y siempre será una mira bien de jugar, ¿no? Siempre va a estar interesante, pero la tengo un poco cansada, la verdad, eh, la tengo un poco, joder, ¿qué me ha pasado, coño? La tengo un poco aborrecida, se podría decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal Eh, me tengo que poner el visto de la interfaz, me lo pongo ahora mismo, amigos Me lo pongo ahora mismo, amigos, darme un segundito, perfecto, me gusta, darme un segundito, interfaz, lo pongo en normal, como yo soy, normal, chico normal, chico tranquilo Vale, eh, perfecto, reforzamos aquí, me gusta, vea, vamos allá, chavales, nos podríamos quedar en, en garaje, eh, también te digo, ¿no? Podríamos quedar en garaje y jugar un poco flow tranqui, ¿no? Podríamos hacer un poco flow chill, la verdad A ver, yo creo que podríamos jugar, mmm, podríamos jugar en garaje, podríamos jugar en garaje, no es mala poche Sí, vamos, vamos a jugar en garaje, vamos a jugar en garaje, vamos a reforzar esto, ¿vale? Y vamos a jugar en garaje Lo que pasa es que no sé si tengo reforzado las dos paredes de abajo, la verdad Y efectivamente, las tengo reforzadas, así que vamos a estar jodidos aquí en garaje, ¿eh? Os lo digo desde ya, vamos a estar bastante, bastante jodidos, ¿eh? Esto lo digo yo ya Vale, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Voy a intentar baitear los kunais que he puesto aquí en garaje A ver si, mmm, a ver si, si miran los kunais antes que, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale O sea, a la izquierda está el pavo Diría que está a la izquierda de la puerta Vamos a aguantar Tenemos un kunai más, me dronean No, no es roto el drone, la madre que me parió No es roto el drone, chavales Vale, me he roto el drone, tío Tengo un drone más Tengo un drone más ahí mirándome, tío Tengo uno a mi izquierda Por todo esto Aquí tengo drones, tío Muy tocada Bien Vamos a Vamos a, vamos a, vamos a gastar todos aquí Bueno, eso Eso es Vale Muerta Aguanta, bro Bueno, su señor Vale, último, fuera Tenemos de fuchir, perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Ojo principal, ¿eh? Se puede dropear el pavo Un segundo Vale Está arriba Buenas Sí señor Buena defensa, ¿eh? Buena defensa Hemos hecho en garaje, amigos Me gusta, la verdad Me gusta Bien chill, la verdad Qué bien lo hemos hecho con los kunais, ¿eh? Que bueno, hay kunais aquí interesantes en Clubhouse La verdad, con Azami Y creo que voy a hacer como una serie de los mejores kunais O el mejor kunai En cada mapa, la verdad Si veo que gusta este vídeo Lo voy a, lo voy a hacer en cada mapa Me gustaría Quiero que abajo en los comentarios De todos los kunais Que voy a poner en estas tres rondas Que vamos a jugar de defensa Lo mejor juego aún más Pero de todos los kunais De todos los cuchillos de Azami Que ponga en este vídeo Quiero que abajo en los comentarios Vosotros me digáis Cuál creéis que es el mejor Cuál creéis que es el que de verdad Es top De estos que decir Esto lo tengo que usar yo Quiero que abajo en los comentarios Me lo digáis Y bueno Yo voy a poner todos los que pueda La verdad Todos y más Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Muy bien aguantar En la zona de garaje Sin tenerlo reforzado En garaje ni nada Me encanta La verdad Me encanta Es que gente Es muy importante Tío romper los drones Porque si no rompen los drones Y más cuando no tienes reforzado En garaje Te entra muy fácil Porque saben Saben dónde estás Y no te puedes mover mucho ¿Sabéis? Entonces Es complicado Es complicado la verdad Pero bueno Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Había un drone por ahí vivo Tío Que nos estaba viendo Todo el rato Sabéis Estaba al lado de la rueda Estaba al entrar De la puerta A la izquierda de la puerta Estaba Pero claro Es lo que hay Es lo que toca La verdad Igualmente muy bien Muy bien Hemos ganado la ronda Bastante bastante fresco Bastante tranquilo Flow tranquilo La verdad Así que Bien me gusta No sé por qué estoy diciendo Tanto lo de flow tranquilo La verdad Increíble El puto Pablo Londra Hasta qué punto ha llegado Mi vida Bueno vamos allá Vamos a ver Qué podemos hacer Podríamos hacer rotación aquí Pero bueno Podríamos hacer rotación aquí Vale Quiero que Que se me junten Que Quiero ver todos los cunais La verdad Vamos a Vamos a abrir rotación aquí Vamos a abrir rotación aquí Vamos a regresar esto incluso Vamos a regresar esto incluso ¿Por qué no? No quiero que me hagan Walvan desde la ventana Vale Me gusta Vamos allá Buena combinación esta Del hielo negro con Me gusta Vale Vamos a ver por dónde viene Vale Tenemos que entrar ahí Ok Vale Pues podríamos jugar agresivo aquí Vale Uh Lo ha puesto arriba Vale Si yo pongo la Zami Le hago counter al Fuce Tipo no No detona ¿No? O sea No tengo vida Atención El enemigo ha encontrado una bomba Bueno Guantero Tengo uno fuera de la ventana Tengo tres cunais Vale Son así Vale Me gusta Me gusta Están siguiendo Vale Vale Chil La he cagado gente La he cagado la verdad La he cagado tío ¿Por qué hago eso tío? Si la tenemos hecha tío ¿Por qué llego a esta situación chavales? No lo entiendo macho He's on sight He's on sight Me lo use Tipo no entiendo por qué llegamos a esta situación tío Behind you be careful Vale No está dentro Sí Está detrás Vale Eh tío no sé por qué llegamos Buena Buena Menos mal tío No sé por qué llegamos a esta situación tío No sé por qué gente Pero he pensado tío Le voy a pushar con el Con el kunai a Zami Voy a Voy a tirarlo Para que él no pueda desde la escalera Matarme Tipo que se tenga que abrir ¿Sabéis? Y yo puedo avanzarle Pero se ha complicado tío Se ha complicado la verdad Se ha complicado bastante Pero bueno Es lo que hay Me gusta No pasa nada amigos Es lo que tiene Eh Ok Vamos a jugar aquí Me gusta Va como he salvado a Rook ese eh De milagrito tío Aunque luego no ha servido para nada ¿no? Pero bueno Pero como lo hemos salvado eh Me podrían haber matado desde la trampilla fácilmente Yo creo que ha sido eh El que nos estaba pushando para abajo ¿no? Puede ser ¿Quién le ha tirado esa granada a Rook? No No tengo ni idea de quién era No tengo ni idea de quién era la verdad No sé Sinceramente pero bueno Hemos tenido suerte la verdad Nos podrían haber matado desde la trampilla fácilmente Pero bueno Es lo que hay Debería haber puesto yo un kunai En la trampilla Para asegurarme De que no me matasen Pero bueno Está bien igual Hemos ganado No No está mal La verdad me gusta Bueno Vamos allá Capilla Esta zona es interesante con Azami eh Así que me gusta Vamos a ver si pone esto Perfecto Vale Bien Ok Vamos a reforzar la parte azul Por lo menos una pared Perfecto Para que tengamos un punto de referencia ¿Sabéis? Si Si pusieran esto los chatacantes Se van a poner aquí Por lógica Y ya tenemos Eh Por donde hacer prefer ¿Sabes? Tipo ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Perfecto Vamos a reforzar la parte de tierva Me gusta Oh gente No lo he dicho Pero ya sabéis que un like Una suscripción se agradece muchísimo eh De verdad Muchas gracias a todos por el apoyo Que está Teniendo últimamente el canal Os lo agradezco mucho Y como digo Es completamente gratis Una suscripción Un like Un comentario Así que si te gusta el contenido Hazlo Hazlo Mbappé Hazlo No pero Se agradece mucho el apoyo De verdad Chavales eh Muchas gracias No está trampilla Bueno no pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque no sé Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a cubrirnos Vamos a ver si podemos hacer algo interesante Vale Vamos a poner esto aquí Vale Vamos allá Van a venir directamente Atrápilla A ver si puedo hacer un prefer Vale 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 No Va me ha jodido Vale 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 La madre que me parió Vale Vaya cuna de mierda Ah, me gusta, me gusta Vamos a aguantar, vamos a aguantar Nos está poniendo un poco nerviosos Ese pago, ¿dónde está la gente aquí? Vale, me pueden entrar por esto, es fácil Vamos a aguantar aquí, va Vamos a aguantar aquí Vale, está el Jager en principal Ok Debo pulsear Buena Voy ¡No! ¡Le fallé todo, bro! ¡Bua, qué malo soy, tío! ¡Le fallé lo infallable, macho! ¡Bua, soy malísimo, gente! Lo siento, eh Lo siento por el espectáculo que estoy dando en este vídeo Pero soy bastante malo, de hecho, eh Nada, se va a quedar holdeando ahí El este va a morir, más seguro Ah, pues no Uf, madre que me pare Estoy haciendo un espectáculo bastante lamentable Todo hay que decirlo, eh, pero bueno A la izquierda, amigo Buenas, sí, señor Buen push Me gusta, bueno Igualmente tengo unos compañeros bastante guapos Así que la verdad Que me lo están haciendo bastante fácil Me gusta Vamos a ver si cerramos esta partida ya en ataque Y se quedaría en un 4-0 bastante fresco Ahora, por hablar Vamos a perder, pero Bueno Eh, lo importante es intentarlo ¿No? Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a ponernos un fuze ¿Vale? Vamos a ponernos un fuze Y luego como tenemos el El, el, el pick este El atacante de repick Si veo que tiene un Un bandito o lo que sea Pues me lo cambio, ¿no? Pero de momento vamos a ponernos un fuze Que la verdad que está bastante Bastante interesante el temario, ¿no? Me gusta Eh, me voy a poner esto Perfecto Eh, no Me voy a poner, me voy a poner Me voy a poner esto Sí, sí, sí Me voy a poner esto 100%, 100% Me voy a poner esto Me gusta Bueno, pues nada Pues vamos a ver qué tal sale esta ronda De momento Bastante, bastante bien la partida, eh Bastante clean Bastante rápida Me gusta Me he puesto algún kunai interesante También hemos hecho Muchos kunais Y hemos puesto muchos kunais De mierda Toda hay que decirlo El kunai ese y la trampilla No sé cómo se ha abierto tan mal Pero bueno Igualmente La verdad Que lo que, eh Lo que, lo que se nota Y lo que, y lo que se aprueba Es el intento Así que bastante, bastante nice Lo que se, lo que cuenta Coño, que no me salía la palabra Vea, va Vamos allá ¿Dónde estarán? Supongo que estará arriba, ¿no? Supongo que estará arriba Lo más seguro Ahora Sí Está arriba, ok Tiene escopita Sé que lo más seguro Es que eso sea un smoke 100% Vamos a ver si tienen un bandit Y me cambio Por un, por un mavrik Y abrimos Del tiris ¿Sabes? Y abrimos del tirón Con un mavrik Me gusta ¿Vale? Tiene un smoke No sé si tienen bandit No, creo que no tienen bandit Gente Ah, tienen bandit Vale, pues nada Pues me pillo un mavrik Me pillo un mavrik Y listo Me pillo un mavrik Y listo, amigos Me gusta Bueno, pues ya está Esto es lo que tiene El atacante repick ¿No? De que vemos un bandit Y nada Podemos luego hacerle counter Bastante fácil ¿No? Así que bastante guapo Tío Me gusta Vale, pues no habría Diría que no debe de haber problema A no ser que me maten a mí Ahora mismo Pero diría que no Debe de haber problema Para abrir lo que es La trampilla y tal La verdad Diría que no El problema no tiene que haber Vale Arrua a pel, amigo Arrua a pel Vale, me estás corriendo tú ¿No? Eso lo he hecho Vale, pues Y van a caer A ver si A ver si Leibana viene, tío Leibana ¿Qué le pasa a Leibana? Bueno, pues ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Sabéis lo que voy a hacer, chavales? Vamos a jugar Vamos a jugar un poco la suerte ¿Vana? Ese es bandit Vale Voy primero a tirar drone Y me voy a asegurar de dónde está Vale, aquí no hay nadie Así que voy a tirar una piña Vale, el slitch está ya aquí Así que voy a tirar una piña dentro del punto Vale, pues no he conseguido No he conseguido absolutamente nada Me gusta Vale Vale Vamos a abrir Bueno He hecho ahí buen baile, tío No puedo entrar, ¿no? Soy una completa mierda Vale ¿O qué? Tampoco puedo entrar Vale Última atrás Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!